¿Qué haces? ¿Qué haces encima de la tarta? Un besito, dale un mua. Vaya, no puedo responderte a eso. Te puedo ayudar en algo más. ¿Qué dices Siri ahora? A lo mejor que hablas de babané. Feliz Navidad, Siri. Sí, diría. Feliz Navidad para ti también. Feliz Navidad, mi amor. Feliz Navidad, princesa. Feliz Navidad, papá. Mis mujeres. Feliz Navidad, mi amor. Toma y toma y toma. Feliz Navidad para vosotros también. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Venga, amor, Feliz Navidad. ¿Quién es ese? No muerdas. Mi amor, Dios. Cuento unas cosas, chicas. ¿Sabes que ayer dejé una cámara oculta para ver si pillaba a papá Noel? No. Qué mala, mamá. Y se lo llevó a abrir papá Noel a unos descarregados. Pero la escondí. Os enseño luego la cámara a ver si pillamos a papá Noel o no. Vale. Pues nada, chicas. Nos vamos a despertarnos y vamos a ir al salón a ver si nos ha dejado algo papá Noel. Sí. Madre mía, cuchufletillas, cuando vengan las niñas al salón y vean todo lo que nos ha dejado papá Noel. O sea, nos hemos debido de portar súper, súper bien este año. Deciros que nosotros somos más de papá Noel que los reyes magos. Nosotros solemos celebrar papá Noel. Así lo decidimos porque es como que las niñas tienen más tiempo para disfrutar de los regalos. Sin embargo, los reyes es como que tienen dos días y luego empiezan el colegio. Pero yo entiendo que aquí en España la tradición son los reyes magos. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Se la ha comido todo el reno! ¡Hola, Manuela está a la cunidad de las zanahorias! ¡Ay, mira! ¡Y la galletita! A ver... Mira lo que te ha dejado, Manuela. No te ha dejado galletas. Bueno, sí, dos Mira, mamá, como una manuela que la gusta en el Mickey No, te lo llevas, hija Hola, mamá Mira lo que viene Vamos a tirar esto, si no nos vamos a poner perdidos Cada vez que viene papá Noel, nos la lía No, tiene una ciudad, el papá Noel Es mío Mira cuál es el mío Vale, es mío, papá Qué bien, ¿y qué es? A ver, dime ¿Te gusta? Este es el zapatito ¿De los Sirenita? Pero si la Sirenita no tiene pies Sí, cuando se hace persona así, papá Me muero y me remuero ¿Te gusta, mi amor? Tiene una concha ¿Te gusta? Sí Como ya sabéis, es tradición en esta casa Los disfraces ¿Qué es? ¡Ay, mi brasil! ¡Hala, mira! Ella me ha traído la... La pincita está en... ¡Ay, Jesús! Los pendientes de Mulán ¡Qué bonitos! ¡Ah! ¡Qué bonito el vestido, Martina! ¡Hala, el de Mulán! Y mira Papá Es para la pincita está en flor y un pendiente Claro Y a mí a mí a mí a mí a los zapatos, claro Cada uno se hace un comprometido con el vestido Aquí Aquí Venga, sí, ahí Ahí ya sabía las frutas Oye A ver... ¡No! Lo había pedido ¿Sí? ¡Toma! Una Coca-Cola Allá, ahí Una cesta de la compra con cositas Mira, así Esto es una caja entera y barriguitas A ver Esta haría la para los dos Ah, mira Hola, te gusta mi amor, la barriguita Guau No, ese que quería yo ¿Cuál es el vuestro, chicas? Hola Qué bonito, Martina Y a ver Este es un bebé Mía, 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 mía Mamá ¡Hala! Ay, que me han puesto algo ahí Que no sé qué es Ay, mira ¡Hala, mía! Espera, espera El calentario este lo tengo yo en mi clase ¿Sí? ¿Y está chulo? Sí, el calentario Ah, genial ¡Hala, mira! Tiene cartas Ay, este salía en el calentario En este Qué guay ¿Cómo se llama el cuento? Que no lo he visto No sé A ver, tierra Se llama el banquete de los monstruos O, no es el A, es el A, es la Q Es la Q, cariño Es O, E, T, T Muy bien El banquete de los monstruos ¿Te gusta, Mía? Sí Un libro de Isadora Amun El 3 El que no tenías A ver El cumpleaños de Isadora Amun Má, no te lo hago Y ahora voy a ir Y cuando termine el 2 Pues tengo que leer el 3 ¡Qué guay! ¿Aquí? ¿Aquí? Mira Así, fuerte Aquí tenemos el lobo feroz Y ahora otro ¿Otro del lobo feroz? ¡Guau! El lobo feroz está enfermo ¡Mira! ¡Ay! ¡Lo que ha hecho! ¡Qué gran miedo! Mira El lobo feroz Lleva estornudando Toda la mañana ¡Achis! ¡Achis! Tendrá que ir al médico ¡Lotras la rayo más! Cuando el lobo feroz Llega a la consulta El doctor le pide Que abra la boca Y abra la boca ¡Achis! ¡Achis! Es súper chulo El doctor le pide que abra la boca ¡Achis! ¡Como sabía que éste era para mí, Martina! ¿Habrá que leer? Es que claro, esto, esto, las bolsitas así son más de mamá, ¿no? Sí ¿Qué será? Un anillo, creo ¿Anillo? ¿Papá Noel le ha regalado un anillo a mi mujer? Me muero y me remuero ¡Oh, no! Qué bonito A ver, enséñame que no lo veo Espera que enfoque Es el chan de la casita de AAP ¡Oh, qué bonito! La casita con los globos como el... Como el... Espera, mía, cariño Como el... Como el adorno del árbol Es verdad Es que para mí AAP significa mucho, me gusta mucho Es una película muy, muy bonita Pero sí, entonces lo he hecho yo ¡Aaah! ¡Te has su miedo! Te has su miedo, hija Sí, siento en detallada mía ¡Uh! ¡A ver! ¡Apa! ¡Apá! 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 ¿Qué es? ¡Papá! ¿Qué es? ¡Papá! ¡Aaah! ¡Apá! ¡Aaah! ¡Apá, la libreta! ¿La libreta? ¡Puedo! ¿Es el diario secreto? ¡Sí! ¡Es el diario secreto! ¿Otro diario secreto? A ver, yo quiero mirar. ¡El bebé! ¡Guau! ¡Hala! ¿Te gusta? Coloca su cara dentro del círculo. ¡Aaah! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Guau! ¡Se ha abierto con tu cara! ¿El botón disparador o pulsa OK? Este es muy pequeño. ¡Pero es tuyo! ¡Ya está! Yo quiero este grande. No, esto sería de toda familia. Sí, pues yo leo Manuela solo. ¡Venga! ¡Que lo abras! No, este es muy pequeño. ¡Dame la otra! ¡Que lo abras! ¡Ya está! ¡Deja el lobo feroz! ¡Es súper... ¡Vájala! Yo creo que eso va a ser la casita de las Enchantimans. Yo creo que también. Este no. ¡Pachín, pachín, 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 pachín. ¡Pachín, pachín, pachín, pachín! ¡Oh! ¡Un juego! ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves tan que es que era pequeño? ¡Un juego de te poniendo sola! ¡Qué guay! Te lo decí. Te lo decí. Y yo te lo decí a ti. Mira, mamá, voy a abrir este regalo. ¡Agua! ¡Aquí! ¿Qué ha dicho? ¿Le ha dicho lo que es? ¡Guau, guau! ¿Guau, guau? ¿Quién es? ¡El Pluto! ¡El Pluto! ¡El Pluto! ¡El Pluto! ¡Ahí va! ¡Tin, tin, tire, tire! Espera, espera, que hay que quitarle, mira. 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 ¡Ah! ¡Está sentado! ¡El Chulo! ¿Te gusta? Ajá. ¿Sabes cómo lo llamaremos? ¡Ah! Con lo que le gusta a ella, a Pluto. Los perretes. ¡Eso te gusta y yo no! ¡Por qué! Vale, que se sienta ahí, pero no le dejáis hacer nada. ¿Cómo lo disfruta, Manuela? ¡Y te lo deja! ¡Mira tú! ¡Te lo deja a la Minnie! ¿Qué me parece si tienes un pelito por aquí? ¡Ale! ¡Ale, no más otro! ¡Venga! Mira, mira, de aquí. ¡Ah! Y de aquí, este lo también. ¡Mira, Manu! ¡Hala! ¡Y dulces! ¡Mira, vamos a ir a la olla! ¿Cómo se...? ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡Oh, my God! ¡Tamara! ¡Una cantimplora! Esto es súper mítico de mis años. Sí, no lo quiere. Ha dicho. ¡Guau! Bueno, estas fresquitas en el bazar. Esas gafas le van a encantar a Manuela cuando la pega. Si es que no quiere, no lo hace, solo quiere Pluto. Solo quiere Pluto. ¡Hola Navidad! ¡Ya! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! Guardad las cestitas esas. ¡Hola, maquetitas navideñas! Que ya sé lo que me voy a comer yo luego. ¿Qué voy a hacer esto? ¡Qué bonito! ¡Hola, mira! ¿Y esta cuchara de chocolate? ¡Hala, mira! Y Manu va con su perro, que no se calla. Y Manu va con su perro, que no se calla. ¡Chucha navideña! Para mí, me las pido. ¡Me las he pedido! ¡Muevo! ¡Bien! ¡Hola! ¡Hola, Pluto! ¡Hola, bonito! ¡Sí! ¡Es la caldera encantada! ¡Guau! ¡De brujas! ¡Qué chulo, ¿no? ¡Ya! Tiene súper buena pinta para jugar toda la familia. Yo no veo que las gafas me estoy arrepintiendo. ¡Qué chula! ¡Ana, me las voy a poner aquí! Oye, me encanta este juego, ¿eh? A mí también. ¡Es súper chulo! Yo me pido... Yo me pido esta. Yo esta. Yo me pido esta ropa de pescado. Vale. ¿Y tú, mamá? Yo soy la caldera mágica. Mamá es ese hueso. Porque con lo de la gaita que está. ¿Está atacando los huesos? ¡Eh! ¡Eh! ¡Pelicita bonita! ¿Te gusta, mi amor? No. Que nunca me lo voy a hacer el trago, por favor. No. Estoy capillado. Pero va a durar dos días la pilota. ¡Qué bonito lleva cascabel! Mamá, ¿no te has dado cuenta aquí? Casi, casi, papá no se ve. ¡Ja, ja, ja! ¡No se ve nada! ¡Ah, mira! ¡Es la cabeza! A ver, ¿qué es? Yo quería ver un poco. Pero tira de aquí, mira. De los lados que están abiertos ya. Ya sé lo que es. La cama me lanza. La cama me lanza. Lo que tú querías. ¡Hala! A ver, mía. ¡Uy, mamá, no era! Que le ponen al Pluto. ¡Agua, lento! ¡Agua, lento! ¡Ah, o, o! ¡Ay! ¿Qué? Yo ya voy a ser. ¡Ya sé! ¡Estamos con el novio! Tiene el pelo corto y te lleva a Pascal. Lleva a Pascal, sí. ¡Ya! Esto es ya cuando son matrimonios ya, ¿eh? ¡Qué guapos! Cuando van a la coronación de Elsa. Mira, Manu, agarra de aquí. Mira. Mira, Manu. Así el perrito había que dárselo. Vale, vale, ya sé lo que es. No os asuméis. Mira, Manuela. Mira, Manuela. Una, dos. Una tocinita. ¿Y cómo la vais a montar? ¡Pobre Pluto! ¡Hola! Para hacer comidita. Mira, Pluto quiere que le hagas caso. ¡Ya no me quieres! ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ya tienes una cocinita. Viene muy bien porque como siempre destrozas y rompes la otra, pues esta, si la destrozas y la rompes... No da igual. Pues no pasa nada. ¡Ahorita! ¡Hola, Manuela! ¡Pero cuánto me quieres! Si es un cuento que ya hemos leído en casa. Toma. ¡Ay, ay! ¡Que me comen! ¡Ay! No más que a Papá Noel se le ocurrió un perro, ¿eh? ¡No! ¡Papá! ¡Sí! ¡Y más grande que el anterior, chaval! No pone nombre. Déjalo. Es más grande. Este seguro que es mejor. Sí, con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. ¡Un juego de mesa! ¡Sí! ¡Qué chulo, ¿no? Toma, chaval. El micro macro. Papá Noel vio. ¿No sabes lo que es? Es ese juego y le pareció muy chulo. ¡Sí! ¡Mira, Manuela! ¡Mira, hija! Ven, comparte este regalo. Te voy a compartir este regalo contigo para que lo veas. Ven. Sí, ya es que con su perrito está feliz. ¡Mira lo que me han regalado! ¡Un juego de mesa! Todo está matado. Yo me vuelvo ahí. Este pone mamá gafas. Mamá. ¿Papá gafas? Sí, mamá. Adiós, Manu, hija. Ve hacia la luz. Qué mala imagen la persona. ¡Toma! ¡Qué guay! Sí, una colonia, chaval. Un perfume, no una colonia. Para mí es colonia todo. ¡Qué chulo! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Ah, bien! De mugler. ¡Qué guay! ¡Uy! ¡Qué bonita! Y te lleva la crema. ¡Qué contento le ha puesto a Pluto al ver la colonia! Pero te está comiendo el pantalón. ¿Huele bien? A ver. A ver, ¿oler vosotras, Kuchus? ¿Qué tal huele, Kuchus? Es que este tipo de olores me encantan. Pero, ¿por qué le robas cosas a tu madre? Este tipo de olores como el de Alien, el de... El de Narciso Rodríguez, el de... Me huele súper bien. Sí. A mí a Martín no le gusta. Es que es fuerte para ti. Ya eres una niña todavía. Está al final. A mí es que este tipo de olores como el de Alien, el de... El de Narciso Rodríguez, el de... ¿Cómo se llama? El que siempre me pongo. Yo no sé. Opium. Sí. Black Opium y el de Gucci Blanc son como mis hombres favoritos. ¿Y cómo se llama el que nunca te pones? El de Carolina Rera, el del zapato que me regaló Jonathan. Ah, de verdad me regaló papá Noel. Qué tonta. Claro, a base de fallar se da cuenta. Otras veces que si regalas perfumes pues te arriegas. Te las juegas. Porque el tema de los perfumes es muy personal. A ver, mira, primero leer antes de verlo. Qué pobre. Para toda la familia. Qué flojita se está ahí, sé cómo se trae a mi desayuna todavía. Que no podéis quitar un papel de molde. Ah, mira, la que quería a mí. La que no asustes a la abuela. Ah, un juego de mesa. No asustes a la abuela. Es un juego de mesa chorra que sobre todo quería a mí, ¿verdad? ¿Qué? Mira lo que tú querías. ¿Qué quisieras? Ay, Dios que lo rompes. Ay, piano. ¡Qué bien! Yo aprendo a tocar el piano ¡Hala! Porque Martina quiere tocar el piano A ver, claro, es que a veces me siento como así sin instrumentos Y yo pues pienso que tengo un piano Y empiezo a tocar Y aquí te dicen las cosas Pues toca ese culo rojo Es que ha dicho papá, no es que te traga lo que quieras Vale, pues a ver se lo he dicho ¡Wow! ¡Mira! Es una Game & Watch de Super Mario Es una buena man ¡Una maquinita! ¿Qué hicieron por el 35 aniversario? ¡Qué chulo! No se puede tocar, es coleccionismo Genial ¡Me encanta! Déjase la que toque, pobre No Es que este plástico hay que conservarlo Con esta pestañita A ver Qué chulo, ¿no? Sí Game & Watch es una maquinita que se hizo en los 80 Y este año, en el 2020, ha sido el aniversario de Super Mario Creo que el 35 Y... Y ha sacado esta edición Esto es algo para coleccionistas Que ahora mismo está muy guay Pero dentro de cuatro años nos pelearemos todos Por los que no hayamos comprado una nos pelearemos Pero yo no Porque ya la tienes Porque papá Noel fue previsor Historia Un señor de Nintendo Game & Watch No cuentes historia Es chula Te la voy a contar a ti, si no Un señor de Nintendo Eh... No creo cómo se llama Viajaba de Tokio a Kioto O viceversa No sé cómo exactamente Y se le ocurrió la idea porque vio a un chico A un señor Jugando con una calculadora Dándole la vuelta con los números y tal Y a raíz de ahí Se le ocurrió sacar Game & Watch Y... Empezó Nintendo No 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 Si Los Aquavins Si no se olvidó ponerlo en la carta Pero dijo papá Noel en las barriguitas Y esto Que para el año pasado Pero mira Ahora para hoy ¿Qué es para mamá? Para mí Pero si no hay que ir a la carta Lo pone aquí Mamá ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Por ropa ¡Hala! Por ropa Dice la otra ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Hala! Un body de nai Un body de nai Para hacer deporte O bueno Ah, con la cual la he descubierto O para vestir de deporte Sin hacer deporte Para fingir que voy a hacer deporte Y... Uy, me han comprado la talla M Papá Noel ¿Creerás que me valdrá? Lo creerá él ¡Qué guay, eh! Mola el mazo Sí, suena así Arroyo de boxeo, ¿no? Sí, están chulísimos Chulísimos O sea, me flipan Muy cañeros Qué bien ¿Y? ¿Y? Ah, que hay más cosas ¡Oh, eh! ¡Ostras! ¡Oh, my God! ¡Qué chulas! ¿Cómo dices tú, Marti? ¿What? ¿Cómo molan? ¡Guau! Ay, se transparentaron un poco, ¿no? Sí, mira Es verdad, mira mi dedo Ah, si te pones el cacete de un color Están... Oye, no pesan nada No pesan nada, ¿eh? Que parecen así como muy tochas ¿Son deportivas? ¿Son para correr o algo? ¡Oh, en verdad, chaval! No pesan nada ¡Guau! La casa de Minnie ¿Y qué te pones? ¿Mini? ¿Mini? ¡Las ayudantes felices! ¡Vienen y van! ¡Suuu! ¡Las ayudantes felices! ¡No lo más! ¿Te gusta, cariño? Para hacer la fotosíntesis ¿Te gusta? ¡Han sido las mejores navidades del mundo! ¡Porque he conocido a Manuela! ¡Mira, Manuela! ¡Mira! ¿Está bien? ¡Manu! ¡Manuela! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Me estamos mirando así! ¡Me estamos mirando así! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¿Qué pone ahí? ¿Qué tiene que hacer? El loboferón ¡La consulta! ¡Y ya se puede también! ¡HASTE NUNCHA! Como me pasen la página ahora que estoy bien Luego lo leemos, ¿vale? Te va a encantar El piano No No hay que ir a pilas, seguro Así que poco no Eh, chicas Habéis tenido todo lo que habéis tenido Todo, ¿eh? ¿Verdad? ¿Estás contenta? No, pero no te imagines el sonido Espérate que te pongo pila, princesa ¿Esta qué es? ¿Un robot? ¿Qué, lo que sí? ¿Y a ti, mía? Y yo miraría dentro los calcetines A ver si hay algo más A ver si hay algo más ¿Qué es esto? 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 A ver, a mí también me toca verlo No sé qué es ¡Ay, la colonia de Muelan! ¡Para que me la construyeran! ¿Qué colonia te han traído? ¡Naniel! ¡Qué chula! ¡Ay, NANI! ¡Ata viene con pecha! La puedes cambiar de vestido cuando quieras ¡Papá! ¿Quieres abrir? A ver, no se puede Está durísimo Ahora mi niña ya tiene Cocinita para jugar ¿Agua? Agua, sí Dame agua Gracias, mía ¡Ay, muchísimas gracias! Necesito una cuchara Para tomarme el arroz Agua 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 Otra vez Oye, mamá, ¿agua? Agua ¡Ay, qué bien! Mira, mira ¿Cómo juega ella? Dale agua Mira, te la está dando Es que no lo ves Mira, la ha traído también Todo esto Madre mía, cuántas cosas la ha traído el papá no es Un disfraz para Martina y para mía Esta muñeca para Martina Una barriguita para cada una ¡Ay, qué bonito es! ¡Ay, qué guau, guau, más precioso! ¿Qué es eso? Mira ¡Ay, mi chica! Y a estas también les han traído este diario secreto ¿Eh? Es un secreto Ah, mira Es eso que quería Martina Que le tienes que teclear para abril Sí En urgencias, tardarás un pedo Mamá Papá 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 Ya, pero A ver Yo digo Tú lo que tú quieras Que eres mayor Pero mejor ahora Que a las 4 de la tarde Pues es que mi abuela se ha caído hoy Y le estamos diciendo Porque se ha hecho daño en la espalda Se ha subido a una banqueta Para bajar Del armario Unas sábanas O unos edredones O algo de eso Y se ha dado O sea, se ha caído de la banqueta Para atrás Y se ha dado la espalda Y la verdad es que la veo un poco mal Pero Y le estamos diciendo De acercar la urgencia Por lo menos Para que le hagan Yo que sé Una resonancia O algo Por si tiene algo por el golpe Aunque ella Dice que está bien Que solo es el dolor de espalda Que no tiene nada Pero A mí me deja un poco intranquila ¡Qué guapa mía! ¿De quién vas? De Ariel De Ariel De Ariel Bueno, ¿y esos zapatos chulos? Pues que no me enfrecen a Daniel ¡Qué guapa! Me muero y me remuero ¡Qué bonito! Oye, te quedas fenomenal, fenomenal De verdad Está guapísima Esto ya nos hemos vestido Y arreglado Porque nos vamos a comer fuera Es tradición de todas las navidades Comer fuera de casa Una cosita Manana se ha traído su cesta De la compra Pero cerrada Todavía no está abierta Y Martina y mía Su diario secreto Bueno, cuchupetillas Ya hemos comido Estábamos replanteándonos Ir al cine A ver los crunch Pero al final no Al final no nos vamos a ir para casa Porque es que Dadas las horas Nosotros sabemos Y conocemos a nuestras hijas Mejor que nadie Que mía se va a dormir Y que Manuela Nos va a dar la película Entonces con Manuela Tenemos que ir a venir Un poco preparadas En el sentido de Traerla un bibi Alguna cosita En plan Yo qué sé Sus snacks o tal Para que se entretenga Entonces, bueno Hemos decidido Que vamos a ver Cuando lleguemos a casa Una película navideña Y el perfume Ya lo he estrenado Obviamente Huele súper súper bien Vamos, a mí me encanta Me flipa Y también ya me he puesto El charm de Pandora En mi pulsera Que es verdad Que antes Como que me la ponía Más en ocasiones especiales Pero muchas veces Se me olvidaba ponérmela Y era como Jo, al final Por intentar Que no se rayen O que no se pongan feo En los charms No la uso Y he decidido ponérmela Y ya está Y bueno, mirad Cómo queda de bonita La verdad es que Todos los charms Tienen un significado Y me gustan todos Y casi todos Son de Disney La verdad Casi todos los que tengo Hasta la cadena Está de seguridad El corazón no Que me lo regaló Jonathan por San Valentín Que se parece Al corazón de Rose De Titanic La M tampoco Que la M es obviamente Por mis mujeres Por mis mujeres Por mis niñas Y por mi abuela Mercedes Y los demás Sí que son de Disney El castillo El castillo El castillo Este sí que me lo estoy replanteando Quitármelo Porque me da mucha pena De que se me pueda enganchar O se me pueda perder O algo Porque este Es como uno especial Que venden en Disneyland París Es más abajo No sé si se podrá ver Pero pone Disneyland París Claro, no lastimas Que si se le pierdes O algo La manera de comprar Es que quieren ir a Disneyland París Sí, porque Este Estos solo los venden En los parques Disney Ya tenemos aquí A una bebé Que ha caído Rendida ¿Ves? Por eso no lo tenemos Que llevar el cine No me coges Mira el carácter que tiene Manuela 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 Martín No se quita así Que eres un bicho Eres tremenda tía Tremenda eres Vale, estamos echando una partida A no asustes a la abuela Dos veces le tienes que dar Y no coges galleta Y Mía ya nos ha ganado dos veces Mía Eres una super campeona Y a mí se me despierta la abuela Continuamente Vamos Es que no sabes hacer otra cosa Cojo la roja Y le doy una vez ¡Uh! Te toca Martina Venga Dejas una Y das Ya pero no tienes Una Así que das una vez Creo que vaya a ganar Te toca mamá Venga yo me fuego todo A que mamá Va a despertar la abuela Roba así una vez Mira vas a despertar A la abuela No Robas una y una vez Voy a robar esto Y dale una vez Pimienta Martina Martina celebra un montón Se pone muy contenta Cuando los demás Nos despierta la abuela Pero luego cuando ella No gana la partida La está ganando Mía o cualquier cosa Es la primera que pone caras Sin querer No me ha metido Vale pues A la siguiente Bueno y pues Terminando Ya de abrir cosita de navidad Para que lo tengan todo Ahora está jugando Con la casita de Mini Bueno Es la tienda de las venidas Llámala Llama al timbre Son muñecos Super gigantes Todos Bueno estos son De la casita de Mickey Que tenía Que tenía A ver que lo enfoque Que tenía Mía Pero Pero vamos que son de la misma El Mini está por aquí Algunos no Son de Son de un Pac De muñecos Ah si Como el gato ese También era Salir antes No ese venía Ah No sé Y aquí está No 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 Los tiene que abrir mamá Pero vamos que está siendo Un día Genialítico ¿Verdad Manu? Sí Claro Ya haciéndolo con la Martina dice que va a ser un cangrejo Bueno no lo vais a ver Porque estoy en toda una luz Y le va a salir súper bien ¿A que sí? Mía ha hecho esta pelota Súper bonita y colorida La que vamos a echar agua Y mamá a partir de esta hora Ha subido vlog Así que Con ella no se puede contar Porque está a tope Con los comentarios Vamos a ver ¿Cómo se hace esto? Yo creo que lo echamos Y hay que poner esto luego ¿Vale? Ya pita la alarma Vamos a ver Cómo ha salido tu pelota A ver ¿Me grabas? Uy Ya la has quitado tú sola No pasa nada Aquí ya está Ten cuidado Esa es tu pelota Qué guay Sí A ver Hay que dejar que se seque más ¿Vale? Vale ¿Te gusta? Sí ¿Sí? Dejamos ahí un rato ¿Vale? Gracias Eso es todo Podéis volver al trabajo Pues aquí estamos Viendo una peli navideña Sí Vaya Santa Claus 2 ¿Ves? 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 Me voy a poner a dictar En pleno Sí La llena se va a quedar Yo voy a recoger un poquito Las cositas Sí Pues si no luego se me va a hacer Mariana Trabajo Jolcita Tú ya sin cole Lista Pues nada chicas En realidad hasta aquí han llegado Los Vlogmas de este año No sé si seguiré grabando más Vlogmas ¿A vosotras os apetece ver más? ¿Os han gustado los Vlogmas de este año? Contádmelo en los comentarios Y nada Nos vamos a despedir ya Porque si no El vlog de hoy se va a hacer Largísimo Eterno Y espero que os haya gustado muchísimo Si es así Dale me gusta Suscribiros Y nos vemos En el próximo vlog ¡Chau! 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 ¡Gracias!